¡Buenos días! ¡Los huevos para casa! ¡Calentito, Dios! ¡Que se quede quitado para casa! ¡Opa, que no! ¡Hasta las 5 no te da! ¡Hasta las 10! ¡Vamos a la casa, todos! ¡Ya ven! ¡Esto es un espejo inesto, eh! ¡Buenos días! ¡Se acuerdan de la canción de la boda fría! ¡Vengan las palpitas! ¡Que se vean! ¡Que se vean! ¡Vamos! 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 ¡Aquí el último venido de aquel día de todo un segundo, que no quita visitar su baranda, que fuiste de mañanita, sería de la misma daria. ¡Se fuiste de mañanita, sería de la misma daria! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Y cuando voy a tocar, le cayó la bota fría, acaban la compartida y el tiro les salió mal, acaban la compartida y el tiro les salió mal. Y cuando voy a tocar, le cayó la bota fría, acaban la compartida y el tiro les salió mal, acaban la compartida y el tiro les salió mal. Y cuando voy a tocar, le cayó la bota fría, acaban la compartida y el tiro les salió mal, acaban la compartida y el tiro les salió mal. Y cuando voy a tocar, le cayó la bota fría, acaban la compartida y el tiro les salió mal, acaban la compartida y el tiro les salió mal. Y cuando voy a tocar, le cayó la bota fría, acaban la compartida y el tiro les salió mal, acaban la compartida y el tiro les salió mal. Y cuando voy a tocar, le cayó la bota fría, acaban la compartida y el tiro les salió mal. Y cuando voy a tocar, le cayó la bota fría, échale un hito mal, acaban la compartida y el tiro les salió mal.